Es la historia de un hombre, M. Cinema, que ha 100 años y que pierde la memoria. ¡Qué grave! ¡Y pierde la bola! Esa es la buena idea. Yo engajé un papisita. Y a ella se le encomendó realizar esta obra con motivo del Centenario del Cine. De hecho, se estrenó en 1995. Hola, Víctor. Primero quería saber por qué me propusiste esta película. Y después de eso te voy a contar qué me pareció a mí. Hola, Lucho. Gracias por la invitación. También te propuse esta película porque dentro de la filmografía de Agnes Vardano es la película de la que más se habla. Siendo que es una película que desde su afiche tiene muchos atractivos, digamos. Me encanta que juegue con la idea de que haya un señor que sea del cine, que represente al cine, que tenga la edad del cine. Y me encanta que en el reparto se vinculen actores de Hollywood con actores franceses y de otras partes del mundo. Como Robert De Niro, Harrison Ford, Marcello Mastroianni, Catherine Deneuve. Y también porque, bueno, había escuchado tu podcast y me parecía que esta película te sacaba completamente del tipo que habían usado para otros capítulos. Así que por eso te propuse esta película de Agnes Varda. Bueno, primero decir que no tenía idea de la existencia de esta película hasta que me la nombraste. Y, bueno, vi el afiche que era ya llamativo. Y después vi el tráiler. Y, bueno, en el tráiler en realidad no se entendía nada de qué se trataba. Pero lo primero que llama la atención es el reparto. O por lo menos la gente que va a aparecer en la película. Que también es cuando parte la película y aparecen los créditos iniciales. Y que es realmente impresionante. Entonces, claro, ahí la verdad que ya me enganchó por último por la curiosidad. Bueno, y cuando terminé la película me di cuenta que me había gustado más de lo que pensé que me iba a gustar. Me emocioné, me conmoví en algunas partes. Y me gusta la forma en que llevó este homenaje. Que es en tono de comedia, lúdico. Quitándole solemnidad también a esto. Y mostrar al cine como un permanente juego. Eso me gustó. Me gustó harto. Y, bueno, y al final devela un verdadero amor por el cine. Y un diálogo con la gente que le gusta el cine. Con espectadores cinéfilos o amantes, digamos, de revisar el cine. Por lo mismo me pregunto... Que, claro, a mí en general me gustan las películas que tienen que ver con el cine. Estos guiños, etc. Supongo que a ti también. Pero por lo mismo me da la impresión que, claro, alguien que no es, digamos, un seguidor de la historia del cine. Se pueda sentir un poco distanciado de la película. Porque no va a entender ciertos juegos, cierta referencia. Entonces, claro, ahí es imposible que la opinión no sea subjetiva. Porque tiene que ver con el diálogo que yo sí estoy aceptando de la directora. Sí, yo creo que... Aunque uno no esté tan familiarizado con un montón de elementos del cine que aparecen en la película. De todas maneras, la película se podría disfrutar. Porque su planteamiento es bien simple, ¿no? El señor cine está en una edad avanzada. Y él necesita un practicante, o una practicante en este caso, con el que pueda hablar de cinefilia. Ese planteamiento, digamos, es simple pero es estratégico. Porque hace que cualquier cosa que aparezca en la película tenga sentido. Dentro del sinsentido que puede ser ver a los hermanos Lumière, ¿no es cierto? Con una lucecita. Los hermanos Lumière, que son uno de los inventores del cine, que aparecen citados en la película junto con otros grandes personajes del cine. Como Chaplin, o qué sé yo, como el protagonista del ladrón de bicicleta. O sea, yo creo que sí, se disfruta igual, pero no de la misma forma. Por eso es evidente. A mí me gusta la película principalmente porque estoy asombrado y siempre me ha impresionado desde que vi las primeras películas de Agnès Varda. Que, ojo, que ahora se viene como la moda de Agnès Varda. Creo que alguna vez lo conversamos. Ella falleció hace más de un año y se acaba de publicar un libro sobre ella en España y otro libro en Francia. Es lo que suele pasar con algunos maestros del cine contemporáneo que les llega su hora a veces cuando ya han fallecido. No digo que no se le haya valorado en vida, pero es evidente que Agnès Varda tuvo un reconocimiento más hacia el final de su vida que antes. Antes era más de circuitos especializados. Y lo que decía es que me sorprende mucho su capacidad de jugar y de poner humor al cine, siendo que otras referencias desde el cine hacia el cine, como son los documentales de Goddard, por ejemplo, incluso los documentales de Scorsese, que son muy buenos, a veces pecan de ser demasiado serios. Tendrán nostalgia, tendrán familia, tendrán cinefilia, pero hay poca capacidad de juego. Y creo que ella quizás sea la gran cineasta que puede ver las cosas desde una perspectiva lúdica. Sí. Y considerando la cantidad de figuras que aparecen en la película, que entiendo además, muchas estaban ahí por la amistad, claro, ella se da un lujo en realidad de ponerlas todas ahí, bien estimulante. Y podría haber sido más pretencioso, pero claro, ella como que lo toma por otro lado, porque creo que entiende algo también. Y es que el cine, al tener la capacidad de registrar momentos irrepetibles, que son todas las referencias que uno siempre tiene, de momentos, incluso más que de las películas enteras, que va configurando una memoria cinematográfica a la que ella alude, también le da ese peso al final, al poner a la figura, a poner a Mastroianni como Mastroianni, por ejemplo, uno sabe que él es un trozo de la historia del cine y nos permite conversar con eso. Estoy seguro que a ti también te ha impactado. Ver en un mismo cuadro a Robert De Niro con Catherine Deneuve es algo que da lo mismo en la trama, da lo mismo por qué pasó eso en la película. Ya ese plano tiene un peso gigante, porque tenía dos pedacitos de la historia del cine encontrándose en otro momento del cine. Eso me parece que es emotivo para alguien que le guste el cine y también hace pensar en cómo nosotros nos relacionamos con esos momentos también que tienen tanto peso en cada uno y además distinto, porque al final entiendo que cada uno va a tener distinta relación con distintos momentos del cine y por lo mismo de esta película. Y a propósito, te quería preguntar cuál escena o par de escenas o momentos de la película tú destacarías ahí, pero en lo personal. Porque podríamos pasar horas hablando de todas las referencias que hay en la película, pero supongo que cada uno tiene momentos distintos que atesorar. Te cuento, por ejemplo, que cuando aparece Alan Delon, que es muy breve, me sentía igual que el personaje del mayordomo, así como pidiéndole un autógrafo. Porque claro, recordé que en un momento vi muchas películas de él, a pesar de que es de otra época, no sé, sentí que lo admiraba o le tenía un cariño como artista por haber compartido tantas horas, finalmente. Bueno, también ella está consciente al hacer esos juegos de poner y poner y poner y poner personas y personajes. Así que eso te quería preguntar. ¿Cuáles momentos recordarías ahora? ¿Sabes que coincidimos en eso? Porque la aparición de Alan Delon creo que representa toda esa cinefilia idílica y genuina de poder encontrarte personalmente con una figura, con una estrella del cine, ¿cachai? Porque aparte que él juega mucho a ese rol, el rol de la estrella cinematográfica. Me gusta también mucho cuando aparece Marcello Mastroianni, porque me encanta Mastroianni, creo que es uno de los grandes actores de la historia, y que se burle de ese mito que él mismo contribuyó en su época de gloria, en los años 50, 60, lo del Latin Lover, y poder verlo en plan de comedia Mastroianni, que siempre tuvo tantas herramientas para acercarse a la comedia, en las películas de Fellini, incluso en la película del compatriota Raúl Ruiz, Tres Vidas y una sola muerte. Así que me encantó verlo en ese plan. También me gustó mucho la referencia a Buñuel que hay en la película, al perro andaluz, a la Edad de Oro. Me gustó también la aparición de Jean-Paul Belmondo. Quizás se me hizo excesivo el personaje de Michelle Piccoli como personificación del cine, pero entiendo que lo hace porque Agnès Varda es muy astuta en eso, en que pone los roles según lo que fue su personaje más emblemático en la historia del cine, ¿cachai? Ahora que me acuerdo, cuando aparece el andelón, es también la referencia que hay al ladrón de bicicleta, en esos cruces que empieza a hacer. Y por supuesto la escena de Catherine Deneuve con Robert De Niro, que curiosamente no está tan explicada, sino que más bien es como una pareja burguesa que llega a esta gran casona donde vive el señor Cine, que porque sí están ahí, ¿cachai? No se sabe de dónde vienen. Y ahora que me acuerdo, en el documental que se estrenó el año pasado, la última película que hizo Agnès Varda, que se llama Varda por Agnès, habla de cómo fue la llegada de Robert De Niro cuando filmaron esa escena que había llegado en helicóptero, casi fue por el día, y que ella se había dado un lujo en la historia del cine que era que lo había tirado al agua. ¿Te acordáis de esa escena? Sí, aunque creo que lo que uno ve cuando el que se cae al agua no es De Niro, sino que es un extra. Y también me gustó cuando aparece Jean Paul Belmondo, que no es un actor que sigo, pero era interesante su aparición, le preguntaban por qué había dejado el cine. Y me acordé ahora también que aparece en una parte como la ex esposa del protagonista, que es Jean Moró y es Chiguya, no sé cómo se pronuncia, que es una actriz que trabajó harto con Fassbinder. También quería mencionar a Julie Gayet, que es la actriz que interpreta a Camille, que es uno de los personajes importantes en la trama, que es cinéfila también, y que le ayuda a recordar cierto hito al protagonista, que es Simón Cinema. Bueno, ella es muy carismática, yo no la conocía, encuentro que muy bien en ese rol, porque además todos somos un poco ella, creo, porque somos los que no estamos dentro del mundo del Star System, digamos, y que ve con admiración además a todos estos personajes que van apareciendo. Bueno, y a partir de ella, quería conversar esta otra historia pequeña que aparece en paralelo y que tiene que ver con gente joven haciendo películas, al parecer estudiantes de cine, donde ella también está involucrada, Camille, y que muestra de alguna forma el trabajo del cine tras la cámara. De hecho, en un momento, cuando están grabando, suena la música de la noche americana de Truffaut. Entonces, claro, pareciera que Varda también quería mostrar el proceso de trabajo que hay detrás, menos glamoroso, y sobre todo el tema como generacional también de qué está pasando ahora con el cine, bueno, o en ese momento que eran los noventas, antes además de la aparición del digital, pareciera ser. Y eso quería que abriéramos también una conversación en eso que propone como diálogo intergeneracional también Varda. Sí, esa subtrama del novio de la chica que está trabajando para el señor Cinemá, a mí me dio la impresión de que podía ser casi la misma Agnés Varda personificada en esta actriz más joven que está haciendo su práctica, como dice, ¿no? Conversando, relatando hitos de la cinefilia al señor Cine. Y claro, esa subtrama, bueno, obviamente queda corta al lado de las grandes figuras que están yendo al palacio de Simón Cinemá, ¿no es cierto? Pero nuevamente ella elige utilizar herramientas lúdicas para poder llevar a cabo esa parte, ¿no es cierto? que están dibujados, ¿cachai? Que están impresos en cartulinas, qué sé yo. Y también filosóficamente es bien astuto eso de que el cineasta le tenga celos al cine, ¿no? Al señor Cine, que es el cine en el fondo. Porque la chica está más interesada en el cine que en él, ¿no es cierto? No queda muy claro por qué, quizás por la cercanía que tiene con las estrellas o por el amor que siente por el cine. Y esa cuestión es llamativa considerando que, visto desde la hora, la película, incluso alguien podría pensar una lectura machista que hay, ¿no es cierto? Porque aparecen muchas más figuras masculinas citadas en la historia del cine que figuras femeninas, siendo que hoy en día ya sabemos que habían por ahí cineastas haciendo cine. Y claro, pero está, por otro lado, la ironía de que sea la propia Gnés Bardá quien relate esa retrospectiva sobre el cine, ¿no es cierto? Y hago la referencia a este tema porque ella siempre ha defendido su opción creativa frente a la lucha de género. De hecho, aquí hay una frase que siempre la recuerdo a ella. Aquí la tengo, justamente la busqué. Dice, en los tiempos de la llamada Nobel Back había otras mujeres rodando. Si no duraron, no fue porque fueran mujeres, sino porque no eran tan ambiciosas y obstinadas como lo fui yo a la hora de experimentar. Esa cita me parece bien notable porque ella defendió eso durante mucho tiempo. Obviamente, desde el punto de vista discursivo, eso se anexaba a la idea que tenía ella de reivindicar a la mujer, ¿no es cierto? En roles importantes en la sociedad dentro de sus películas. Y eso es súper atractivo porque en esta película de ficción que últimamente ella estaba más enfocada en los documentales, ¿no es cierto? La protagonista, digamos, o coprotagonista es vista también como un objeto de deseo, ¿no? Muy en la tradición noventera, pese a que es una producción francesa. Objeto de deseo tanto de su novio, ¿no es cierto? Como de el cine, de Mastroianni y de todas las grandes figuras que aparecen, que la ven ahí como las jovencitas que podrían seducir eventualmente. Entonces ahí ha sido una lectura, hay una metáfora de que el cine como arte seductor también. Con respecto al personaje de Camille como objeto de deseo, yo creo que hay más matices. Yo lo vería de otra forma porque ella juega a esta seducción, pero ella no es un agente pasivo. Ella es independiente, ella toma decisiones finalmente, no es que está ahí para que la conquisten, creo yo. Y pienso que si ese personaje hubiera sido masculino, eso hubiera sido agotador porque ya salen hartas conversaciones entre hombres, ¿cierto? Del protagonista con Mastroianni, con Gerard Depardieu que sale también. Y creo que su aparición femenina ayuda a que haya un diálogo, digamos, más variado. La pregunta que sería interesante, sí, es por qué el señor cine, digamos, es masculino y no femenino. Eso es interesante. Aunque, hablando a este nivel de industria, podríamos decir que sí, es masculino. Lo han creado los hombres, toda esta idea también de, por un lado, de competencia y de máquina de dinero también. En ese sentido podría decir que es masculino. Pero bueno, una pregunta que hubiera sido bacán haberse la hecho a la directora. ¿Y con respecto a que Camille podría ser una especie de encarnación de la directora? Yo creo que no, pero es porque ella sabe que pertenece a los famosos, de alguna forma, en los creadores ya consagrados. Y creo que el personaje de Camille muestra a este ojo inocente frente a este mundo de figuras. Y es interesante lo que decí de este como celos que existe entre el novio, que es el director de esta película de jóvenes, que a todo esto, ese actor, el hijo de Agnes Varda, el hijo que tiene con Jax de Mee. Y bueno, y este duelo, yo creo que propone también una mirada que tiene la juventud frente al cine, tal vez, como espectador. Que al final darle mucho glamour, pero claro, el momento de meter las manos se transforma en otra cosa. El cine que es algo, una artesanía, con muchos problemas. Y que también hace pensar que, al final, todas estas estrellas que vemos igual tuvieron que mamarse un montón de situaciones poco glamorosas. Como cuando cuenta Gerard Depardieu que tenía miedo que le cortaran la cabeza en Danton, creo. Claro, es seductor el mundo del cine cuando uno es espectador, pero es muy distinto en el momento de crear. Y yo creo que por eso ella pone esta historia también de jóvenes entre ingenuidad, entusiasmo y con algo de cinefile también. Porque lo que buscan a veces es esta especie de Olimpo. Más que es la creación misma. No sé, bueno, yo creo que eso lo puede interpretar cada uno, pero por algo está ahí. Bueno, no sé si encarnación era la palabra que definía mejor lo que pasa con el personaje de Camille y Agnes Varda. Podría ser el alter ego o podría ser simplemente un personaje en el que ella puso muchas referencias de cómo Agnes Varda entiende el cine. Porque si bien está puesta ahí como de una forma en vivo en su relación con los hombres, también es una mujer como dices tú, activa, independiente y que escapa un poco a esa seducción, ¿no es cierto? Entonces, eso me parecía llamativo a mí de la película. Que ante esos intentos que hay de frirteo, de coquetería, ella escapa a eso porque para ella lo más importante parece ser el cine, ¿no? La cinefilia. Y en ese sentido, el personaje tiene mucho a Agnes Varda porque Agnes Varda como realizadora es una realizadora muy cinefila. En todas sus películas ya está presente la cinefilia. Sobre todo en las últimas que son las más conocidas, Visage, Vilage, Varda por Agnes totalmente si se trata justamente de sus películas. Me dejaste pensando en eso de por qué el cine es hombre en la película. Claro, tenéis razón, se constituyó como arte desde sus orígenes a partir de hombres, ¿no es cierto? Ahí tendría cierta lógica. Pero yo creo que también tiene que ver lo que representa Michel Picouli esa película que mencionan de Picouli yo no la he visto en todo caso, pero hay una referencia ahí de lo que para él significa la idea del arte y del cine mismo. Es una película de Goddard la que citan y constantemente las películas de Goddard suelen reflexionar sobre el cine mismo entonces quizás por eso lo puso ahí como personaje para ese rol. Yo te quería preguntar algo que hemos hablado en la vida pero a propósito de la película porque es algo que apareció como duda y como reflexión después de ver la película la película pareciera ser una propuesta cinematográfica que se mueve entre Hollywood y Francia más allá de alguna referencia al neorrealismo italiano pero nuevamente vemos que en un proyecto que reflexiona sobre el cine América Latina es prácticamente inexistente y eso como que entre que me duele y me da un poco de rabia porque se nombra Buñuel eso es bien es bien loco porque se nombra Buñuel como el del perro andaluz pero no se habla nada del Buñuel mexicano que es un Buñuel súper importante para la historia del cine entonces como que ya no me quedan tantas dudas de que en otros países el camino de Buñuel por el cine latinoamericano es absolutamente como no tan interesante para ellos pese a que nosotros los que si somos latinoamericanos sabemos que es referencial para el cine de nosotros entonces eso me llevaba a pensar que una película como esta lamentablemente sigue teniendo esa deuda hacia los latinoamericanos ¿no es cierto? así que te la dejo ahí también como pregunta porque creo que lo hemos conversado otras veces pero sería bueno también volver a retomar la obra y lo último relacionado con eso valorar esto que está pasando en los últimos años a nivel de la industria del cine en que los mexicanos se han ganado todos los premios y han marcado tendencias con sus películas porque eso quiere decir que en las nuevas historias del cine que se hagan o cuando el cine cumpla 200 años quizás si va a ser referente a raíz de estos mexicanos internacionales que han habido en el último tiempo sí a mí también me llamó la atención que apareciera como esta parte inicial de Buñuel pero bueno también creo que es de regodión si tampoco vais a meter todo pero también me hace pensar que bueno por muy acné verdad que sea y cinéfila y que de alguna manera te interese algo un poco más marginal los franceses son ombliguistas también la producción es francesa inglesa y además como la lógica en hacer esta película en torno a la historia oficial del cine también y además con su amistad entonces está el cine francés el cine italiano el cine alemán y Hollywood eso digamos el fuerte que son las referencias también que salen en la película es una cuestión primer mundista también que como que a nosotros nos cuesta entender pero es así y si te iba a mencionar que en una parte hablan del cine japonés que no sé si si cachaste pero cuando en un momento llegan los turistas a esta casona como museo de cosas de cine están relatando así como parte de la historia y hablan del cine japonés y dicen bueno el cine occidental recién le tomó interés con Rachomón pero hay mucho más y creo que de pasada nombran así como a Misoguchi que es muy de pasada pero lo consideran igual pero bueno tuvieron que incorporar al final parte del cine oriental en la historia del cine porque se volvió relevante y además la parte más occidental también que era Kurosawa y toda la influencia que él tuvo pero pues el cine latinoamericano no existe y para qué hablar del cine africano u otra parte del cine oriental e incluso mismos lugares de Europa que no se toman en cuenta o sea España yo creo que no lo pescan zonas balcánicas qué sé yo entonces siempre va a haber una cuestión así primer mundista total yo creo que hasta las escuelas de cine de acá deben pasar la historia oficial occidental que claro uno sabe que está incompleta pero eso ha sido y que tiene que ver con la industria también obviamente la historia del cine se escribe igual que en la guerra por los triunfadores y eso tiene que ver con los premios y por el dinero que se ha generado sí pues por eso te decía que era buena cosa que en el último tiempo se haya dado esto de de los mexicanos en supremacía y tanto en festivales clase A como en Hollywood esperemos que cuando se escriba la historia del cine o cuando a una futura Agnes Vardá le hagan hacer un futuro proyecto onomástico del cine América Latina exista otras cosillas más pequeñas de la película o no tan pequeñas algunas bueno sale Gina Lolo brillida aparece Harrison Ford hacia el final conversando con el señor Cinemaeo cuando van a filmar una de los días inaugurales del festival de Cannes me imagino que tiene que haber sido el festival de Cannes del año 94 la película del 95 y otra cosa que me llamó la atención es que en los créditos de la película aparece Leonardo DiCaprio no te llamó la atención eso y DiCaprio en esa época tenía qué sé yo así 17 años 18 años previo a Titanic obviamente y no aparece en la película entonces quizás lo que me quedó dando vuelta es que a lo mejor aparece en algún afiche o aparece de pasar en alguna en esa alfombra roja de Cannes mientras están ahí Michelle Piccoli con Camille ¿cachai? aparece por ahí algún cameo DiCaprio no sé no sé si tú te diste cuenta de ese detalle porque ahora después lo estuve revisando en IMDB y claro efectivamente DiCaprio aparece como en el cast de la película ¿cachai? y una cosita chica aparte de eso ¿cachaste que cuando se menciona a Chaplin no se le muestra? cuando están como estos maniquí o estos cartones de cineasta mencionan a Chaplin y no se le muestra ¿qué onda esa omisión? o sea claro se le nombra pero se le omite visualmente qué curioso eso ¿no? ¿qué habrá detrás de eso? me dejó muy metido sí, sí caché lo de Chaplin pero es como que no le hubiera alcanzado el paneo nomás como que llega hasta ahí y se alcanza a ver el sombrero creo ahí donde aparecen como figuras de cartón que son como todas las que finalmente no alcanzan a aparecer en la película pero para mencionarla igual sale John Wayne qué sé yo pero bueno igual Chaplin tiene harta publicidad como para poder saltárselo además lo mencionan sí sale Buster Keaton homenajeado en esta escena también contra el viento famosa de Steamboat Bill Jr. y ya que estamos y ya que estamos en esto que no se nos quede nadie en el tintero recordar que aparece también Anuka y Mi que es la actriz de Un Hombre y una Mujer entre otras pero sale la música también de la peli en un momento y también hay una una referencia en un momento a Sunset Boulevard cuando el mayordomo se viste del personaje del mayordomo en la otra película haciendo de Bon Stroge y también Cachero de DiCaprio en los créditos pero sí me imagino algo así así como aparece Clint Eastwood también mencionado pero sale como de lejos no sé que claro en esa visita a Cannes ahí aprovecharon de hacer un cameo así pero por lote sí tenéis razón omisiones que se nos habían olvidado también se nos estaba olvidando que hay una referencia a París Texas de Bean Benders cuando va caminando Travis por la carretera ¿te acordáis? y nada pues a modo de cierre por mi parte decir que que es rico ver una película de los 90 que tenga todos estos componentes que reflexione sobre los 100 años del cine más allá de que América Latina no existe en la película pero creo que todas las películas que he visto de Agnes Varda de la que me faltan varias por supuesto creo que he visto como unas 7 u 8 todas tienen este componente de invitar a jugar de invitar a pensar y a jugar y eso eso es lo que más destaco de ella como directora como creativa del audiovisual nunca deja de lado esa idea de convertirnos en niños viendo sus películas eso es como lo último que tengo para decir y con eso agradecer la invitación a este proyecto que tienes para hablar de las películas me gustó la definición que hiciste Agnes Varda en cuanto a pensar y jugar es como volver a Melies también un poco como a la magia me acuerdo también que sale en un momento cuando imitan a Orson Welles y ahí lo molestan ahí como cuando se pueden hacer sus juegos de magia que era un paralelo que él hacía también por el cine y la magia bueno así que eso te agradezco la conversa y te agradezco también que al final que Mayay sugerió esta película que obviamente también hay una complicidad siempre entre las amistades más cinéfila entre te la pasé viendo la peli y en la conversa también bueno Lucho nuevamente gracias por la invitación también me lo pasé bien viendo la película reviendo la película que la había visto hace muchos años y ahora recordando toda la emocionalidad que hay detrás de la nostalgia del cine y otro rasgo de lo que es maestra Agnes Vardak es la nostalgia pero sin tristeza así que muchas gracias y voy a estar pensando en una película para la próxima chau chau y cerrando me despido Víctor espero que podamos más adelante conversar sobre alguna otra película y recordar que los capítulos de visto los pueden hallar en las plataformas de YouTube en Evox y en Spotify ahí en el Jardín del Pulpo eso hasta luego continúe después de M. Cinémas était souffrant yo me presenté mis hommajes me pète la santé y no te pète no te pète No, no, no.